El Jardín de los Hombres Ilustres será reforestado El Jardín de los Hombres Ilustres será reforestado después de que hace 10 meses fueron retirados 293 árboles ya que estaban infectados con una plaga de gusano descortezador. Este sábado 2 de julio comenzará la reforestación del sitio con más de 60 ejemplares, así lo informó el alcalde Sergio Baños Rubio. A través de un estudio realizado en la zona, se determinó la posibilidad de comenzar la plantación de los árboles, 42 acacias, 15 truenos y 3 cedros, que desde ayer llegaron al parque en camiones tipo Thornton. Respecto a la inversión realizada para la adquisición de los ejemplares, El Edil comentó que fue gracias a una aportación del sector productivo que se podrá reforestar en esta zona de la ciudad.